11 de noviembre de 2016. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sang. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. My number one priority in the coming two months is to try to facilitate a transition that ensures our president-elect is successful. He's explained some of the difficulties, some of the high-flying assets and some of the really great things that have been achieved. So, Mr. President, it was a great honor being with you and I look forward to being with you many, many more times in the future. Thank you, sir. Ha hablado varias veces de Trump en su intervención, varias veces. Mire, y cuando escuché al señor Trump cerrar su campaña electoral diciendo que había que echar a la casta corrupta de las instituciones, esa música me sonó. A mí y a millones de españoles. ¿Por qué? Porque esa música del señor Trump de hay que echar a la casta corrupta la habíamos escuchado en esta Cámara y en el conjunto de España. ¿Y quién tenía esa música? La fuerza política a la que usted pertenece. Quizás ambos bebían de la misma fuente. Hágaselo mirar, señora Rodríguez. Que el señor Trump, que es un populista con un nivel apabullante y con un desprecio absoluto hacia nosotras, las mujeres. Yo no soy norteamericana. Si lo fuera, lo tendría clarísimo lo que hubiera votado. Hubiera votado a la señora Clinton. Hostida mayoría absoluta, proclamo, presidente de la Junta de Galicia, a don Alberto Núñez Feijó. El presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, valoró que el mecanismo de diálogo establecido entre el gobierno bolivariano y la oposición venezolana... ...es un fin en sí mismo. Esto lo sostuvo en vísperas de la instalación... ...de la próxima jornada de trabajo de las delegaciones. Esto ocurrirá en la isla venezolana de Margarita este viernes 11 de noviembre. Así lo expresaba. El diálogo no solo es un camino para lograr acuerdos, sino es un fin en sí mismo. El diálogo no solo es un camino para lograr acuerdos, sino es un fin en sí mismo. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este espacio en el que nos juntamos los proscritos, los miembros de la Resistencia, ciudadanos estoicos que miran hacia el futuro sin indiferencia y que miran hacia el pasado con preocupación sobre las raíces de los árboles que estamos cultivando. Muy buenos días a todos, bienvenidos a quienes incorporan a esta hora el programa. Son algo más de las ocho y media de la mañana si te conectas en directo, pero como hay tanta gente que se conecta en diferido. Nuestra retaguardia, miembros de la Resistencia y la disidencia, algunos expatriados, gente que tuvo que salir de sus países de origen en busca de nuevas oportunidades. El ser humano siempre mirando hacia adelante, luchando por sacar adelante sus sueños, sueños del capitalismo, nos hicieron creer que necesitábamos coches, casas, ropas y nos hicieron renunciar a grandes espacios de libertad. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Os pido, por favor, hoy tenemos un hashtag con el que vamos a organizar las conversaciones en las redes sociales. La cafetera Transición Española, la cafetera Transición Española. ¿Y por qué Transición Española? Ahora tendremos la oportunidad de explicarlo. Montse Merino, buenos días. Libertino Francachela, ya los estoy viendo cómo se van incorporando en Twitter. Ángel García, Guillem Salazar, Fernanda, buenos días, Fernanda. Kake Rodríguez, buenos días, Kake. ¿Qué tal te encuentras? Ahora con estos días de frío, a mí se me resienten los huesos. Está la cosa difícil. Virginia Rodríguez, buenos días, Virginia. ¿Qué tal va todo? María, José Viruez. Oye, José, muchísimas gracias por la ayuda que nos estás prestando con la app para Telegram. Tenemos que hablar, a ver si nos ponemos, nos sentamos un rato, María.es. María, muy buenos días. Muy buenos días. Tenemos que hablar con José Viruez. Sí, tenemos que ver a ver cómo lo finalizamos lo de Telegram, porque la verdad que está haciendo un trabajazo. Sí, nuestros oyentes que se han organizado, se autoorganizan, muchos de ellos, bueno, está el grupo Java que está trabajando, los oyentes, buscando una app diseñada por los oyentes, creada por los oyentes y programada por los oyentes. Es toda una experiencia esto de los grupos que se han autoorganizado, como el grupo Hashtag, el grupo de invitados, los otros grupos de Telegram que hay, el grupo Banksy de diseño gráfico. En fin, muchísimas gracias a todos, de verdad, por formar parte de esta gigantesca familia, de esta gigantesca comunidad. Julio, Leopard, Susana, Lugbal, Silvia González, bueno, tantos y tantos amigos y amigas que se incorporan, como digo, a esta hora. La pizarra de Doc, Miguel, Mónica H, De Loane, Elisra. La cafetera Transición Española. El hashtag con el que vamos a comentar la actualidad, hoy, como podéis imaginar, con la mirada muy, muy colocada sobre las primeras reuniones entre Donald Trump y Obama y la voluntad que han expresado ambos líderes políticos, ahora ya se puede decir uno presidente y el otro presidente entrante, y la voluntad que han expresado de diálogo, de moderación, sabiendo, como decíamos en el programa de ayer, que el sistema, la única fórmula que tiene para sobrevivir a la desidia es precisamente garantizar la estabilidad, garantizar también la alternancia, y allí vimos a dos líderes políticos que hoy ocupan todas las portadas de los periódicos en todo el planeta, dando muestras del enorme poder que concentra el presidente de los Estados Unidos en todo el planeta. Así que, en fin, bueno, muchísimas gracias. Estás escuchando La Cafetera. Dicen que el sueño de la razón produce monstruo. Para mí, Trump, es la prueba de que el despertar de la razón produce monstruo. Y también dicen, dormíamos, despertamos, y no es del todo cierto. Es cierto que... Un poco... Es que, claro, voy lanzando los mensajes de audio según se van recibiendo, pero en ocasiones no... Como en esta ocasión, pues no se escuchan con suficiente volumen. Así que os pido, tenéis un número de teléfono, como sabéis, 627-002-002. 627-002-002. Hola, Fernando. Hola, María. Hola, Resistencia. Tengo un nuevo compañero de trabajo que es de Bucarest. Y ayer, mientras terminábamos nuestra jornada, me hablaba de su suegra, que la tiene en casa, y que se la ha traído porque no puede pagar la calefacción. Allí hace mucho frío. Hoy me despierto con los datos de pobreza energética en España, y pienso... Pues vaya, España tampoco está para tirar cohetes. Esto es lo real. La vida real es esa. Gente que no puede pagar la calefacción. ¡Feliz viernes! Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. RadioCable.com Bueno, y hoy nos hemos despertado con esa triste noticia para todos los poetas, para todos los amantes de la música, para todos los nostálgicos, los que sueñan despiertos. Murió Leonard Cohen a los 82 años. El poeta, cantautor canadiense, dice la prensa, sedujo a varias generaciones con esas letras, y acababa de publicar un disco en el que se declaraba preparado para el final de su vida. Y anoche, mientras todos nos tratábamos de recuperar de la resaca de este cambio de mundo, Donald Trump fallecía a 82 años. En fin, un saludo para todos aquellos que consideráis que esos pedacitos de poesía con los que componía su música formaban parte de vuestra vida. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Hola Fernando y María, estoy en un tren en China que va de Datona a Pekín, mirando por la ventana del tren de los paisajes y escuchando la cafetera. Que sé que estas cosas os gustan. Saludos a la resistencia. Nos encanta, nos encanta saber que los oyentes del programa se reparten por todo el planeta. Nos hace muchísima ilusión. Te agradezco mucho el mensaje. Además es que de verdad nos llegan desde un montón de lugares. ¿Qué es eso? Nos llegan desde ese mensaje que se escuchaba tan bajito, desde Dinamarca, desde China, como tú, pero hay gente en Australia, Nueva Zelanda, en Estados Unidos, un montón de mensajes preocupados por el futuro de los Estados Unidos y su relación también con el mundo. Ayer, como digo, vimos esa imagen que hoy ocupa todas las portadas del planeta, todas las portadas. Obama, en ese primer encuentro con Donald Trump, poniendo en marcha, dice el periódico El País, una difícil transición. La campaña ha sido muy hostil, muy osca, enfrentado aún más si cabía a un país que ya venía enfrentado de casa. Y Donald Trump y Obama, en la imagen, estrechándose la mano, dicen algunos periódicos, con frialdad, en un encuentro institucional en la Casa Blanca. Pero yo más que frialdad diría que fue un encuentro sorprendente por los elogios que se lanzaron uno al otro. Obama decía, lo principal en este momento es garantizar una transición no solamente elegante, sino técnicamente irreprochable para Donald Trump, porque hay asuntos muy complejos sobre la mesa, decía. Mi prioridad número uno en los próximos dos meses es intentar facilitar una transición que asegura que nuestro presidente electo sea suficientemente. Decía haber dado instrucciones a su equipo para que esa transición se produzca con todas las garantías. Y además, ya había anunciado Obama que él recibió la administración de manos del equipo de George Bush con una gran elegancia y también irreprochable técnicamente. Así que pretendía garantizar que esa transición, ese traspaso de poderes se produjera en las mismas condiciones. Y el propio Donald Trump, que incluso se había encontrado ya con el representante de la Cámara, incluso con algunos rivales políticos durante la campaña, y ya había empezado a mostrar síntomas de cambiar el tono. No sabemos si por la responsabilidad a la que se enfrenta, por la preocupación en torno a las materias tan importantes que se ha encontrado sobre la mesa, o por qué, pero el caso es que ha cambiado radicalmente el tono, por lo menos en estas primeras horas. No hay que ser muy desconfiado para pensar que este señor está más bien teatralizando una postura, pero Trump elogió a Obama ayer. El presidente exhibe lealtad institucional, frialdad personal en la primera visita de su sucesor al despacho Oval. Debemos trabajar juntos, dijo Barack Obama en ese encuentro que hoy, como digo, ocupa la imagen de portada del periódico El País, el periódico ABC con otro gesto, un gesto, si cabe, más hostil que el del resto de las imágenes, pero son capturas porque son fracciones de segundo, ¿no? Quizás retrata el espíritu de Donald Trump, pero no retrata lo que ocurrió ayer. Si veis las imágenes de vídeo, se produjo en un tono bastante cordial. De hecho, el propio Donald Trump llegó a decir es un gran tipo Barack Obama, dice el periódico ABC Trump, y Obama inician el traspaso con pies de plomo y guante blanco. Se reconocieron personalmente ayer en una primera reunión que revistieron de medida cortesía. Haremos cosas absolutamente espectaculares, advirtió el presidente electo en el capitorio, Donald Trump y Barack Obama, en el encuentro que mantuvieron en el despacho Oval. frente a esa característica chimenea del despacho, hasta ahora ocupado por Barack Obama. Y ahí vemos a un Donald Trump comedido, yo no sabría decir si por el peso del temor, de la inquietud o del postureo del teatro, de lo que supone a partir de ahora. Una de las primeras misiones y más importantes va a ser reconstituir, rehacer los puentes, tender puentes de nuevo en un país que se encuentra francamente dividido ahora mismo. El periódico El Mundo dice Trump, planea un seísmo en la administración en Washington, prepara un gobierno de grandes empresarios y políticos afines para revolucionar la gestión desde el inicio de su mandato. Su elección provoca la volatilidad en los mercados mundiales, dice el periódico El Mundo. En la imagen de portada, Donald Trump tendiendo la mano a Barack Obama. Se saludan en el despacho Oval ayer en esa primera reunión celebrada entre ambos para preparar el traspaso de poderes, dice el periódico El Mundo. Y también nos encontramos, dice Elena Noruega, dice, ¿visteis cómo Bernie Sanders se ofreció para colaborar en políticas de empleo ante las urgencias de la clase trabajadora? Dice Elena, eso es un político. Es verdad, yo os decía ayer, creo que ha sorprendido mucho porque aquí en la política española no nos imaginábamos, no nos imaginábamos un traspaso de poderes así. Imaginaos lo que supondría que un partido completamente antagonista o que un político totalmente antagonista hubiera ganado las elecciones. ¿Cuál sería la reacción de los otros responsables políticos? Probablemente sería el insulto permanente desde las primeras 24 horas. Pero en Estados Unidos, perfectamente conscientes de que el sistema se sostiene precisamente por la responsabilidad, por la defensa del propio sistema, no hay nada más pro-sistema que lo que ha estado ocurriendo en las últimas 48 horas. La defensa institucional, la creencia además de que la alternancia es la gran excusa para que el sistema no cambie y la gran fortaleza del propio sistema. Dice el periódico La Razón, la Casa Blanca se traspasa. Cita para la transición. Trump dice estar impaciente por trabajar. Obama, que ha tenido un encuentro excelente. Y el día después, Rusia admite sus vínculos con Trump, que borra de su web prohibir la inmigración musulmana. Sí, muchas de las promesas que ha hecho Donald Trump va a tener que guardárselas de nuevo. Unas por imposibles, otras por impracticables. Pero, en fin, el caso es que la cafetera Transición Española. Transición Española. ¿Y por qué Transición Española? Hemos elegido ese hashtag por la incoherencia que supone la queja permanente por lo que está ocurriendo fuera en Estados Unidos, teniendo aquí personajes como Esperanza Aguirre. Sí. La que prometió terminar con las mamandurrias cuando gobernase mientras dejaba a su amigo al frente de la Comunidad de Madrid. Sí. La que destapó Gürtel. Sí. La que dijo que Franco era socialista. Sí. A la que veíamos vestida de chulapa en las fiestas madrileñas. Esperanza Aguirre, la lideresa en el Partido Popular. Sí. Esa es la Transición Española. ¿Y qué es la Transición Española? La que vota un presidente de gobierno que presidía un partido que se encuentra ahora en los tribunales por financiación. Un partido que destruyó con 35 formateos, discos duros que podían implicar al partido en la financiación ilegal y en corruptelas de varios géneros. Sí. La Transición Española de un presidente de gobierno que preside un partido donde crecieron Rodrigo Rato, Blesa, Matas... Y vosotros nos habláis de populismo a los demás. Sí, es la Transición Española la que elige como presidente de la Junta de Galicia a un político al que vimos navegando en el yate de un narco. Esa es la Transición Española. Y vosotros, nos estáis hablando a nosotros de lo que es el populismo. Hostida mayoría absoluta, proclamo presidente de la Junta de Galicia a don Alberto Núñez Feijó. La Transición Española. Esa es la Transición que nos prometen quienes mezclan el populismo con el republicanismo de la clase blanca, racista, norteamericana. Lo mete todo en un mismo saco, incluye allí Venezuela, incluye también a Siriza, incluye a Le Pen y vosotros nos habláis de Transición. Vosotros nos habláis de populismo. Que el señor Trump, que es un populista con un nivel apabullante y con un desprecio absoluto hacia nosotras, las mujeres. Yo no soy norteamericana. Si lo fuera, lo tendría clarísimo lo que hubiera votado. Hubiera votado la señora Clinton. Ay, la Transición Española. Es la Transición que nos prometen. Ha hablado varias veces de Trump en su intervención. Varias veces. Mire, y cuando escuché al señor Trump cerrar su campaña electoral diciendo que había que echar a la casta corrupta de las instituciones, esa música me sonó. A mí y a millones de españoles. Porque esa música del señor Trump de hay que echar a la casta corrupta la habíamos escuchado en esta Cámara y en el conjunto de España. ¿Y quién tenía esa música? La fuerza política a la que usted pertenece. Quizás ambos bebían de la misma fuente. Hágaselo mirar, señora Rodríguez. Y le llaman antisistema a Donald Trump. No nos insulten a los antisistema. Donald Trump no es antisistema. Donald Trump es el sistema. Enfermero Salesa dice ¿Qué es populismo, me dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul? Populismo, querida, eres tú. ¿Qué es para vosotros la Transición Española? Almohadilla, la cafetera Transición Española en Twitter. Ahora está como trending tópico y además muchos. Deb, Leonard Cohen, Leonard Cohen se fue, adiós Leonard Cohen. Almohadilla, la cafetera, Transición Española. ¿Qué es para ti la Transición Española? Ponlo en Twitter. Estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros. Que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia. O lo que es peor a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar. Pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos más quisimos relegando al olvido a la parte más importante de nosotros nuestra humanidad. más que riqueza necesitamos sentimientos más que progreso solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga exprime desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. la felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice poco puedo hacer porque muchos pocos es mucho y juntos podemos construir un mundo nuevo un mundo mejor donde hombres mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres mujeres y niños. luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre donde no exista la miseria. Ciudadanos en nombre de la razón unámonos contra la delirante injusticia del hambre. 10.000 niños mueren al día por desnutrición aguda hoy el hambre es la gran dictadura pero juntos podemos derrocarla entra en la dictadura del hambre punto org secesionist parties in catalonia have wasted no time following the reconvening vamos a esta hora con información de último minuto a esta hora en españa el ex vicepresidente del gobierno en españa finaliza el recuento de votos en los comicios municipales autonómicos con una participación del 60 rodrigo rato es under investigation for money laundering el día que había en la plaza a la época la operación marino strom bueno y como cada semana nos acompaña Pilar de la Peña Pilar de la Peña muy buenos días hola buenos días a todos buenos días resistencia para analizar la forma en la que los medios de comunicación internacionales se refieren a nuestro país y oye una cosa que me llamaba la atención es esta información los problemas del gobierno para salir de la parálisis que no terminan a pesar de que ya hay gobierno ¿no? dice Reuters sí justo es un artículo de la agencia de la agencia británica aunque la agencia casi internacional y mundial que luego van a recoger van a recoger muchos medios y ponía el foco un poco en esto es decir es verdad lo que ya venía advirtiendo varios medios extranjeros España ha conseguido tener un gobierno pero no tiene mucha pinta de que vaya a salir de la parálisis y de hecho el artículo explicaba un poquito que como después de ya 10 días después de haber jurado el nuevo gobierno sigue sin haber fijado una fecha para lo más urgente que es discutir los presupuestos sigue sin haber presupuestos pero resaltaba esto que ni siquiera se han puesto de acuerdo PP y Ciudadanos para empezar a negociar y indicaba que realmente todas las negociaciones todos estos 10 meses sin gobierno todo lo que ha pasado como que ha roto una serie de cosas o ha revelado un estado de la política española que será complicado que se pueda superar y enfocaba esto que dice que España no está tan claro que haya sido capaz de dejar la parálisis atrás que todavía está ahí por ver la imagen de España en el exterior también muchas veces se proyecta por pequeñas historias de gran trascendencia que tienen una gran proyección local aunque son historias relativamente pequeñas es el caso del New York Times que publicabas un artículo sobre Proactiva ¿no? Sí sobre Proactiva sobre el barco astral que era lo que más les llamaba la atención pero es verdad que precisamente toda la iniciativa de Oscar Camps que hablábamos ayer con él en la cafetera pues era puesta de relieve como un ejemplo de las cosas que se pueden hacer desde un enfoque pequeño pero que al final terminan haciendo muchas cosas se fijaba mucho en el hecho de que un yate de lujo se hubiera reconvertido se hubiera reinventado un poquito para ayudar a salvar a refugiados que están naufragando en el Mediterráneo y era un reportaje muy largo en el que se fijaba mucho en todo lo que había hecho Proactiva en cómo había empezado en todo lo que habían logrado resaltando que habían que se estimaba que podían haber salvado ya más de 15.000 personas y destacando poniendo además diciendo que claro que ponían un poco en evidencia o dejaban un poco en evidencia primero la escala del problema que era un problema tremendo y que seguía estando ahí y luego el fracaso digamos los gobiernos europeos en dar respuesta a este problema y aunque no es un medio de comunicación propiamente dicho pero también nos interesa mucho colocar el foco sobre aquellas reflexiones que se hacen en el extranjero sobre nuestro país pero que tienen una cierta difusión es decir que también proyectan esa imagen de España y Carnegie Europe hacía un análisis sobre la política exterior española y la calificaba casi de perfil bajo que tenía pese a sus posibilidades un perfil bajo Es lo que planteaba era un artículo del Carnegie Europe que es como la división para Europa de un think tank americano muy prestigioso que se llama Carnegie Endowment for International Peace y ponía un poco el foco en esta cuestión esta idea que últimamente se ha dejado entrever que España estaba con una política exterior de poco activa de tener un perfil bajo y entonces planteaba era un artículo en el que preguntaban a 4 o 5 expertos si esto era real si esta sensación realmente esta idea que se había instalado esta percepción era real y la mayoría de ellos hablaban con algún corresponsal con el director del Instituto Elcano con algún experto extranjero también pues venía a decir que en el fondo sí es verdad que España en los últimos años está haciendo una política exterior la llamaban underperforming que es algo así como por debajo de las posibilidades de lo que correspondería a la cuarta economía de la zona euro y hablaban un poquito de los motivos por los que esto había sido después de bueno con Felipe González hubo una clara intención con Aznar se mantuvo pues quizá se cambió un poquito el foco Felipe González se había centrado más en Latinoamérica y Aznar se centró más en digamos la relación atlántica o de la OTAN incluso Zapatero había tenido pues cierta visión de acercarse al mundo árabe sin embargo destacaban que con Rajoy había habido algo así como el no hacer nada el control de daño simplemente la política exterior y mencionaban como causas en parte las crisis tanto la crisis económica como la política y como la de las instituciones y luego también alguna cosa bastante llamativa por ejemplo había Jair Stremlett que era el excorresponsal de The Guardian decía que España tenía muchos amigos pero pocos aliados es decir que porque era un poco reticente a quedarse en el bloque digamos de los países mediterráneos porque se sentía como un poquito superior a ellos pero no encajaba en ningún otro bloque no se podía tampoco poner al nivel ni de los países escandinavos ni los del bloque del este ni siquiera de Francia entonces estaba ahí un poquito aislado y también decían que había una falta de ambición en la política exterior y también de visibilidad porque decían esto que España no se hacía ver incluso cuando estaba parecía no se notaba que estaba entonces es decir que sí la política exterior estaba un poquito en el ojo del huracán claro yo supongo que no es desidia no creo que haya desinterés por parte del gobierno de Rajoy sino que está más relacionado con que el principal foco estaba puesto en la economía había mucho más inquietud por los temas inmediatos económicos que por la política exterior por cierto que ayer estuve con Giles Tremlett Pai que me dio saludos para ti que lo sepas en televisión estuvimos hablando un poco le dije que se iba a venir un día también a la cafetera el corresponsal The Guardian ahora bueno ha escrito en un montón de medios de comunicación internacionales pero sigue manteniendo esa corresponsalía esa colaboración con The Guardian le llaman algo así como analista o contributing analysis y la verdad es que es un puesto de bastante responsabilidad de Guardian fue también corresponsal de The Economist o sea que él ha escrito muchos artículos de mucho calado sobre España es verdad coincidimos analizando la victoria de Donald Trump ahora está escribiendo un montón de libros Giles Tremlett oye claro y ahora que estamos en esta pos resaca de la victoria de Trump lo que sí da la sensación es que más allá de las noticias que están relacionadas con España las noticias sobre otros temas da la sensación de que los medios ya analizan de forma sosegada esta victoria de Donald Trump sí el miércoles que hablábamos fue un poco el bombazo el terremoto la sorpresa todo el mundo estaba no se lo esperaban o muy poquito lo habían visto venir y realmente estaba todo el mundo un poquito en estado de shock y las primeras informaciones los primeros análisis destacaban esto luego con el paso del tiempo de las horas a mí me da la sensación que en la mayoría de los medios internacionales se imponen dos líneas o dos ideas de lo que puede suponer la presidencia de Donald Trump una es claramente los que creen que es un nuevo orden mundial es decir que la presidencia de Donald Trump va a generar un nuevo mundo no se sabe muy bien por dónde hay mucha incertidumbre lo que ya hemos hablado pero es verdad que cambia las cosas es un momento de estos decisivos un punto de inflexión y luego había otra cosa que resaltaba muchos medios y era un poquito un mensaje más tranquilizador un poquito intentando ver digamos en las palabras y en las primeras manifestaciones de Trump algo para la esperanza se resaltaba mucho que él había dicho que quería ser presidente de todos los americanos que tenía como objetivo digamos solucionar las divisiones que evidentemente habían partido América en dos y luego un poquito eso que intentaba tranquilizar a inversores tranquilizar a los aliados es decir están ahí un poco entre esas dos ideas unos dicen que claramente da pie a un nuevo orden mundial y los que intentan decir bueno también hay un cierto margen para la esperanza y en sus palabras y en sus primeras intervenciones hay ciertas cosas en las que se puede agarrar los aliados los mercados y el resto del planeta pues Pilar de la Peña muchísimas gracias Pilar hasta la semana que viene hasta la semana que viene radiocable.com estás escuchando la cafetera tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca radiocable.com bueno hemos recibido numerosísimos mensajes desde hace días para que solicitásemos pidiésemos que nos acompañase durante el programa a Spiriman Spiriman Jesús Candel muy buenos días buenos días ¿qué tal? bueno un médico granadino Spiriman que ha desafiado el sistema de la sanidad pública de Andalucía con muchísimo éxito ¿qué es lo que estáis denunciando Jesús? bueno básicamente en Granada lo que pedimos son dos hospitales completos aquí han hecho un recorte espectacular en Granada han aprovechado la apertura de un nuevo hospital para recortar para cargarse dos hospitales habíamos el hospital clínico y el hospital de la nieve y lo han digamos fusionado en uno lo que denunciamos sobre todo es la indignación tan grande que aquí la Junta de Andalucía que presume que presume de que tiene una sanidad andaluza pública está haciendo lo mismo que otros está privatizando la sanidad desde el año 2012 lleva una campaña de recorte espectacular y bueno una red y un entramado de irregularidades de sus contratas de bueno yo creo que Granada ante la maniobra que hicieron el 2 de julio que nos llevamos oponiendo desde hace ya más de cuatro años todos los profesionales que trabajamos en la sanidad y eso bueno se manifestó el otro día el 16 de octubre en una manifestación que yo mismo a través de las redes solicité y bueno fue espectacular la unión de toda la ciudad de Granada lo nunca he visto y toda la calle saliendo a protestar por ese gran recorte el 5 de noviembre volvimos a salir porque la Junta de Andalucía a pesar de esa protesta a pesar de que el Parlamento Andaluz propuso una propuesta de ley para la paralización del hospital a pesar también de que en el Colegio de Médicos se desbancó al que estaba antes de presidente que bueno era una persona a favor y como nosotros decimos vendido al ZAL como ha pasado se está politizando durante estos años a los médicos a los sanitarios a los sindicatos es decir hay un manejo muy muy como diría yo como digo siempre esto es una mafia se está encargando la sanidad y la pena es que un partido gente que gobierna que es del Partido Socialista estén vendiendo una cosa estén manipulando la información y no asuman su responsabilidad aquí hay dos personas que nosotros pedimos su dimisión que son el viceconsejero y el consejero de salud que son las que han cometido grandísimas irregularidades y los que pedimos la dimisión son los que han producido este o los ideólogos de este desastre sanitario y la Junta se ha oído sordo tanto al Poder Legislativo al Colegio de Médicos de Granada a todos los médicos a toda la población es un es la sensación de vivir en un régimen en una dictadura es decir la gente está pidiendo algo y entonces nos tiraremos a la calle las veces que haga falta porque es verdad que Granada está más que unida es impresionante la lucha dime te iba a preguntar porque es verdad parece ahí habéis tenido muchísimo impacto has conseguido convocar a muchísima gente a través de vídeos en Facebook y ha habido manifestaciones con 80.000 personas en Granada contra esta política sanitaria ¿a qué atribuyes tú este apoyo? Bueno pues simplemente a transmitir la información yo soy médico yo trabajo en la urgencia de uno de los hospitales y entonces ¿qué pasa? pues que la gente necesita la información la gente no se moviliza porque estamos hartos de que nos manipulen unos partidos y otros con causas que ellos digamos se apropian cuando son causas de la ciudadanía nosotros con la sanidad pues no se debe de jugar y en Granada simplemente bueno pues un médico es verdad que yo he sido un poco valiente y bueno yo creo que movido por la indignación y la desmotivación que tengo en mi trabajo por ver como jefes puestos a dedos hacen lo que las órdenes que desde la junta les dicen y nos dejan abandonados y un poco se olvidan de la atención y la calidad del paciente pues yo estoy explicando en esos vídeos lo que siento lo que vivo y la gente pues lo ha entendido perfectamente es decir aquí hay una gran manipulación de la información por parte de la junta de Andalucía en los medios de comunicación que oye que son ajenos si ellos les mandan una información pues lo tendrán que decir y eso es lo que desespera que estén engañando a la gente como han engañado que digan que no han recortado y en Granada se han cargado 1100 puestos de trabajo 600 camas menos se han cargado un hospital entero y encima lo venden como si no si estamos creciendo y tenemos el mejor hospital de Europa en Granada y luego lo peor de todo es que pasan desastres está habiendo más muertes está habiendo no sé te pongo un caso la apendicitis antes se operaban y no había complicaciones es decir un apendicitis pues cuanto antes se opere mejor ahora se están operando con peritonitis es decir hay unas demoras en la urgencia hay unas listas de espera cada vez más grandes hay unas irregularidades Hernando entonces yo creo que la gente simplemente que un médico lo explique pues bueno pues la gente lo ha entendido porque lo está viviendo lo que pasa es que nadie le dice las cosas claras a mí me han tachado de vulgar me han tachado de loco la Junta de Andalucía me han tachado primero bueno han difamado se han equivocado han tomado yo creo que se han obcecado conmigo en vez de darle solución al problema y lo han politizado fíjate que primero decían que era el nuevo líder de Podemos en Granada luego me decían que era el nuevo líder del PP luego me decían que sí es acojonante perdón la palabra pero es que es una vergüenza una vergüenza lo que hemos vivido en Granada oye tú has sufrido muchas presiones porque me dicen que has tenido algunas situaciones bastante delicadas muchísimas muchísimas de difamaciones yo además tengo un proyecto social en el que trabajo desde hace muchos años con varios deportistas y con chavales aquí con Digo de Exclusión Social desde desprestigiar desde que tu trabajo el interés que tú tienes en defender la sanidad pública es un interés en privatizar las cosas no tiene sentido como yo les digo desde mandarme matones yo recibí un matón en la consulta recibí en la calle de amenazas por teléfono de que se ha acabado tu carrera profesional de venir a hacer servicio amenazándome te voy a echar de aquí es impresionante yo esto ni en la película del padrino te lo digo de verdad porque es que es decir pero vamos a ver esto es lo que pasa en Andalucía me he dado cuenta también yo pues bueno que he hecho con muchísimos compañeros que están apoyando a la causa si es que somos la mayoría investigar qué pasa aquí la causa del problema y la causa del problema es un entranado de tal envergadura que esto yo siempre digo a la gente de Granada con el tiempo se sabrá es lo peor yo ya sé muchas cosas a mí gracias a Dios se ha perdido el miedo en Andalucía a mí me están llamando médico es jefe de servicio es delegado es viceconsejero o sea ves el entramado que hay es una es una vergüenza lo que pasa en Andalucía y se han puesto en contacto contigo porque hemos visto públicamente que se han dicho que lo iban a hacer que va que va que va el alcalde se ha visto forzado a quedar conmigo porque yo en un vídeo ya le dije porque a ninguna de las dos convocatorias vino o sea una cagada por parte del alcalde espectacular no quiso sentarse conmigo yo me reuní con todos los previo a la manifestación con todo el resto de partidos políticos con todos los cindeados con toda la gente que me ha llamado pero ellos no se han puesto en contacto conmigo para nada y lo gracioso de esto es que además yo no sé en la madre de qué parió de quién me he cagado porque vamos yo le he dicho de todo hay compañeros míos que han hecho algún tuit por las redes sociales nada muy opinando algo distinto y le han abierto un expediente lo han llamado al despacho a mí no me han llamado para nada y he dicho barbaridades entonces claro yo lo estoy señalando yo sí sé que mucha gente pues bueno ha cometido muchas irregularidades y están esperando bueno que yo cometa algún fallo que no sé qué esperan pero lo que sí sé es que bueno pues que están muy asustados porque claro tienen mucho que esconder y les da miedo meterse bueno a nivel judicial porque eso es lo que estamos esperando que empieza a salir mucha mierda como se dice aquí porque es que es una situación ya aquí en Granada desesperante Jesús te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada llevábamos algunos días te digo con muchísimas peticiones de oyentes de este programa para que charlásemos contigo cualquiera que denuncia la quiebra del sistema de sanidad público y el intento por desmantelarlo tiene nuestra comprensión nuestro cariño y nuestro agradecimiento Jesús Espirimán muchísimas gracias por atender esta llamada muy buenos días mucha suerte muchas gracias a vosotros por atenderme gracias por los locos los marginados los rebeldes los problemáticos los inadaptados los que ven las cosas de una manera distinta a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el estatus quo puedes citarlos discrepar de ellos ensalzarlos o vilipendiarlos pero lo que no puedes hacer es ignorarlos porque ellos cambian las cosas empujan hacia delante a la raza humana y aunque algunos puedan considerarlos locos nosotros vemos en ellos a genios porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora tenemos credibilidad hemos hecho historia el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto bienvenidos a la ciudad hemos dado oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una oposición hemos hecho historia hemos hecho presencia yo creo en la democracia y por tanto yo creo en el partido no no era insultora no hombre no es que no tienes ni idea el enemigo es Daesh el terrorismo yihadista lo que sí la cafetera de radiocable punto com buenos días cafetera parece hola fernando referente a lo que has comentado sobre votantes totalmente de acuerdo con lo que ha dicho maría por lo que ha hecho que se sincera empieza buenos días resistencia para mí se pone demasiado el foco en el tema del racismo en Trump que claro que es un racista pero acaso no hay ya un muro en México yo creo que el factor principal como apuntaba ayer bien Fernando ha sido el tema económico Trump ha prometido traer de vuelta a la industria a ese rast belt que tienen de estados y bueno es una cosa que no va a poder cumplir a la gente le han hablado de trabajos y no de de lo malo que es Trump si además es verdad fíjate pero por eso decía cuidado con la caricatura que se presenta de Trump en la CNN en los grandes medios norteamericanos y las grandes agencias norteamericanas porque presenta una imagen distorsionada del personaje el personaje es un personaje que claramente es estrafalario lo hemos visto en algunos reality shows se puede hacer un retrato y pertenece a esa clase millonaria americana corrupta y es así el retrato del personaje es tal como lo vemos de edificios con decoraciones doradas llena de dorados de oros de gran dilocuencia es Donald Trump coches gigantes grandes que consumen auténticas toneladas de petróleo bueno ese es Donald Trump pero Donald Trump una cosa que ha hecho que no ha destacado los medios de comunicación que dice bueno es populista decían porque ha presentado mensajes que le gustan a todo el mundo no no es una campaña perfectamente planificada en el sur de Estados Unidos ha prometido la construcción de un muro que por otra parte ya está construido sino continuar con los trabajos de ese muro pero porque sabe que allí hay un problema de aceptación de la inmigración ahí el mensaje ha sido muy dirigido pero en el corazón de América en las zonas industriales en decadencia de los Estados Unidos allí ha prometido recuperar la gran industria automovilística evidentemente no va a poder cumplir la mayor parte de esas promesas insisto porque Donald Trump no es un antisistema Donald Trump es el auténtico corazón del sistema y queréis que os diga cuál es por qué provoca el rechazo atención Donald Trump no es un financiero Donald Trump es un industrial y eso es lo que provoca rechazo en un mundo gobernado por la ingeniería financiera que un tipo que se mancha las manos en petróleo venga a decirles a los financieros que calculan en sus hojas de Excel dónde hay que apostar a futuros en el grano del tercer mundo cómo se construye la nación americana porque la disputa que se está viviendo es esa las de el nuevo lenguaje indescifrable los que dicen las transacciones económicas los flujos financieros entre unos estados y otros y aquellos que dicen no el petróleo los coches la industria la máquina esa es la gran batalla que se está viviendo que es mucho más compleja que toda esa imagen distorsionada que nos han presentado no no es que es proteccionista no es que sea proteccionista es que forma parte de un sector industrial pero ojo porque en fin y luego es verdad que es un veleta ideológicamente y que promete una cosa y la contraria en la siguiente entrevista y además ha estado en el partido demócrata después en los republicanos los propios Clinton asistieron a su boda Hillary y Bill Clinton y están allí las fotografías para verlas en fin es un nihilista pero que sí que cree en algo cree en la industria y cree en el dinero y ese es el mensaje tan preocupante que ha enviado a los norteamericanos a esas generaciones porque en el fondo el sueño americano ya no es un perro una casa esto es muy triste decirlo así porque ese sueño ya lo han alcanzado y cuando han llegado han dicho pero para esto habíamos estado soñando para tener horarios autopistas kilométricas atascos kilométricos para volver a casa por la noche jubilaciones para jugar al golf después de haber comido hamburguesas como este es el sueño que habíamos deseado no es que el nuevo sueño americano ya no es ese el nuevo sueño americano es la irresponsabilidad es un yate rodeado de prostitutas ese es el sueño que han vendido en los reality show gente como Donald Trump así que en fin pero en toda la complejidad esto no son más que anécdotas porque obviamente nadie vota a un personaje como Trump por cuestiones anecdóticas cada uno deposita su voto por miles de intereses en fin estás escuchando la cafetera pero vamos cheflo estoy de acuerdo básicamente lo que decías en ese mensaje si es el retrato de la codicia bueno como estaba diciendo Mila en internet bueno un hashtag la cafetera transición española donde estáis enviando noticias sobre las que queréis que coloquemos el foco informativo también en este programa María si de hecho un tema que nos va a afectar a todos en mayor o menor medida es el que nos envía Javichu Tuit que dice comienza el asalto arranca la reforma de las pensiones y es que Fátima Báñez la reministra porque también fue ministra de empleo anteriormente abrirá las comparecencias sobre las pensiones en el congreso y en concretamente en la comisión del pacto de Toledo la próxima semana según han acordado este jueves los grupos parlamentarios varios grupos de la oposición entre ellos el Partido Socialista desean que en marzo o abril como muy tarde la comisión pueda presentar unas conclusiones porque como sabéis el fondo de reserva según los pronósticos en 2017 podría quedarse a cero y la verdad es que si las pensiones se hunden tenemos un gran problema más allá de los populismos de Donald Trapo o de quien sea pobreza energética este tema también está circulando mucho por la red y nos lo habéis enviado muchos de vosotros y es que casi 5 millones de españoles no pueden mantener sus casas calientes en invierno y en 2015 nada más y nada menos que el 10,6% de la población española no pudo mantener sus casas calientes en invierno 9 de cada 10 españoles están preocupados por el aumento de su factura energética y la factura de la luz se ha disparado un 24% en sólo 6 meses según informa Facua otro tema es el que nos envía Galgo Callejero y nos dice que sin respeto animal no habrá una sociedad civilizada se refiere con esto a que comienza el juicio histórico contra una perrera por maltrato animal en Cádiz a la que se acusa de sacrificar animales de manera dicen indiscriminada la protectora el refugio lo denunció en 2007 y celebra haber logrado el cierre del centro y la celebración por primera vez en España de un juicio por maltrato contra una perrera los acusados además se podrían enfrentar apenas de hasta un año y seis meses de prisión y hablando también un poco de las consecuencias que podría traer las nuevas políticas de Donald Trump que digamos ha negado algunas veces incluso el cambio climático Ángel Trianero nos dice el cambio climático mata la marea dice que el cambio climático puede causar hasta 250.000 muertes al año dicen en este medio que la salud es uno de los ámbitos más afectados por el calentamiento global y la ONU advierte de que en las próximas décadas puede aumentar la malaria el dengue y los casos de malnutrición otra cosa que ha circulado por la red que es más una anécdota que algo que nos puede afectar directamente pero que hay que tener en cuenta según nos dice Maite un concejal de UPN recurre a la URSS y Cuba para atacar un carril bici en Pamplona esta información la publica el periódico de Cataluña y dice esas utopías que le gustan tanto han conducido a la URSS a Siberia a los campos de concentración a 20 millones de muertos así lo decía así discutía la propuesta de Aranza una agrupación electoral que contó con el apoyo de Podemos y Eco y así lo decía el concejal de UPN que lo que hacía era que para rebatir la propuesta de un carril bici pues recurrió a este tipo de frases que digamos sí que son populismos dijo luego llegan unos talibanes y todas esas utopías las convierten en férreas realidades y claro contribuyen la URSS construyen Corea del Norte uno de los países más auténticamente comunistas luego también metió Venezuela y dijo la utopía de la otra izquierda suya la URSS Corea Cuba y Venezuela digamos dice doctor Jekyll si quieres bici vete a Cuba claro o sea además metió todo el combo la URSS Corea Cuba yo creo que estas cosas son mucho más serias como para trasladarlas a una propuesta de carril bici la bici es de comunistas la bici es de comunistas de hecho cuidado creo que creo recordar que era en Polonia que que sí que estaban bastante en contra de las bicis porque decían que era algo hippie ¿no? bueno yo creo que tenemos que ser mucho más serios no así con el caso de los memes que con el caso de los memes hemos salido en Telegraf y decían no es broma el partido el primer ministro español podría censurar los memes y recurren además también a los motivos que da la plataforma en defensa de la libertad de información que ya ha alertado sobre ello además os animo a entrar en su cuenta de Twitter y en la cuenta de arroba bufeta almeida que lo explica todo dice no prohibirán los memes no temen la imagen sino las palabras por eso hay tantos tuiteros en el banquillo de la audiencia nacional así que os animo también a recurrir a ello y para finalizar creo que no hay que seguir olvidando la inquietud de María Granate porque además la Eurocámara pide a Rajoy facilitar el sistema de voto de los españoles que residen en la Unión Europea esta información la publica Infolibre y dice que remitirá una carta al gobierno español y al Congreso de los Diputados para promover un proyecto legislativo que modifique el sistema de voto de residentes españoles en la Unión Europea este jueves explicaba Infolibre la comisión de peticiones del Parlamento Europeo debatió dos quejas presentadas por ciudadanos españoles que denunciaban las irregularidades del voto rogado seguimos con ello si dicen que no van a por los memes que van a por la crítica social me gustaba había alguien que decía cuidado que en China van en bici bueno también en Holanda esos comunistas holandeses o esos parisinos comunistas también todos comunistas si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti a pesar de todo no lo hagas a no ser que salga espontáneamente de tu corazón de tu mente de tu boca de tus entrañas no lo hagas si lo haces por dinero o por fama no lo hagas si lo haces para llevarte mujeres a la cama no lo hagas si te cansa solo pensar en hacerlo no lo hagas si estás intentando escribir como cualquier otro olvídalo si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti espera pacientemente pero si nunca llega a rugir haz otra cosa si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera no estás preparado no seas pesado y aburrido y pretencioso no te consumas en el amor propio no lo hagas a no ser que salga de tu alma como un cohete no lo hagas a no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas no lo hagas cuando sea verdaderamente el momento si has sido elegido sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti no hay otro camino y nunca lo hubo Fernando y luego también está el factor de la religión o sea algo tan simple como que hay muchísimos americanos cristianos hay una gran mayoría cristiana y no ven representadas sus ideas antiaborto y anti pues matrimonio homosexual y todas estas cosas a las que se oponen no las ven representadas representadas evidentemente en el partido demócrata y luego la otra opción que casa un poco con los valores republicanos de libre mercado y todo esto sería el partido libertario de Gary Johnson pero tampoco porque no Gary Johnson apoya el aborto y apoya el matrimonio homosexual porque es el partido libertario y apoya las libertades entonces hay muchos americanos que por lo que tengo entendido han votado a Trump porque por religión porque no les quedaba otra sí esto es llamativo porque Donald Trump también se ha declarado partidario de la religión muy respetuoso con el cristianismo ha dicho siempre y en fin efectivamente forma parte de esta de esta línea de los republicanos más ultraconservadora de hecho el equipo que se está del que se está rodeando es un equipo profundamente reaccionario tremendamente ultraconservador pero él practica el presbiterianismo en fin sabemos que sabéis que es una rama de los protestantes que tiene raíces en el calvinismo y los presbiterianos pues bueno tienen una forma de entender la religión en la misma línea que los que los protestantes pero digamos que acogen un poquito de todo lo que les interesa aquí y de allí aunque está basado en la religión cristiana bueno estás escuchando la cafetera bueno dice público.es Susana Díaz ganará poder en el Partido Socialista si saca el PSC de los órganos del partido moviliza el parlamento contra lo que ve el último agravio de Esquerra Republicana en Andalucía dice público.es y Rajoy recorta la inversión pública en las autonomías en las que gobierna el PSOE con Podemos dice público.es también en la marea.com el negacionismo Trump otra amenaza para el cambio climático el próximo presidente de Estados Unidos quiere vetar los acuerdos de París retomar la construcción del mega oleoducto Keystone XL e impulsar de nuevo en Estados Unidos el denostado fracking y fracasado porque paradójicamente ha sido un fracaso industrial pero claro ahora si goza de financiación y respaldo público veremos a ver Infolibre dice ¿por qué las élites políticas y mediáticas no han visto venir a Trump? hace varias décadas que norteamericanos que tienen opiniones diferentes cohabitan sin coexistir en el mismo país y las élites urbanas e intelectuales tanto de derechas como de izquierdas han visto en Trump un bufón una estrella de la telerrealidad incapaz e indigno de ejercer las más altas funciones de la nación pero equivocadamente han pensado que todo el mundo actuaba del mismo modo que todo el mundo le veía de la misma manera también allana el camino a los partidos ultras europeos el triunfo del magnate dice Francia Países Bajos Alemania celebrarán en 2017 elecciones generales y varios expertos alertan de que la victoria de Trump puede suponer un espaldarazo para líderes como Le Pen o Willers dice Infolibre el diario.es los sindicatos se arman para negociar con el gobierno las grandes reformas pendientes el gobierno reabre el diálogo social obligado a pactar en pensiones reforma laboral y transición energética el nuevo líder de la UGT es partidario de combinar diálogo y movilización porque solo con negociación va a ser difícil llegar a los objetivos que nos hemos planteado dice y también el primer día de Donald Trump ocho órdenes ejecutivas para borrar el rastro de Barack Obama dice el diario.es dice que lo cuenta Stephen Moore consultor de la campaña republicana se lo había contado en verano un periodista del New Yorker uno de los grandes proyectos del equipo de Trump es encontrar 25 órdenes ejecutivas que pueda firmar en su primer día de mandato porque si la idea es que si gana Trump se tiene que pasar horas firmando papeles en un momento hace desaparecer la presidencia de Obama lo han bautizado como The First Day después Trump ganó el primer gran proyecto del día del primer día y hablan de sacar a Estados Unidos del acuerdo de París en el cambio climático hablan también de relanzar el proyecto de este oleoducto el Kingston XL un tubo que llevaría crudo sintético desde Alberta Canadá hasta Nebraska también permitir la venta de armas a personas con antecedentes penales acabar con el TPP acabar con el NAFTA penalizar comercialmente a China lo que pasa es que luego los economistas dicen que cuando uno establece aranceles suele obtener una reacción la penalización a China puede suponer que China penalice también a los Estados Unidos se crea una guerra comercial de la que es muy difícil salir después y que perjudica siempre a ambos interlocutores suspender el programa de refugiados sirios dice también deportar a 11 millones de personas dice también que podía constituir algunas de las primeras medidas para borrar el rastro de Barack Obama pero nadie confía mucho en que Donald Trump ni siquiera vaya a cumplir no solamente sus promesas sino las peores expectativas porque además estaría controlado por el propio Partido Republicano lo cual además de no ser una garantía da pavor absoluto pavor bueno nos vamos a marchar muchísimas gracias como siempre a todos muchísimas gracias por vuestra participación muchísimas gracias por vuestra confianza por vuestra ayuda durante el programa gracias de verdad de corazón a los que os habéis incorporado como mecenas en esta carrera que estamos efectuando contra el tiempo contra el reloj en un mundo muy complicado de explicar muy complicado de entender y os agradecemos de verdad de corazón el apoyo para que este programa sea posible sea una realidad se han incorporado ayer Laura Fernando María del Pilar nuevos mecenas de este programa si os gusta la cafetera si sentís que os hace compañía si creéis os habéis sentido cómodos hoy y tenéis posibilidad porque hay gente que me dice oye yo estoy me encanta el programa lo disfruto de verdad no estoy en situación ahora de poder apoyarlo por supuesto también tienes tu espacio en esta gran familia estaría bueno todos hemos pasado por situaciones unas veces más cómodas otras menos cómodas pero si estás en condiciones de apoyar al programa os agradecemos de verdad que participéis que os suscribáis y que forméis parte de este cuerpo de mecenas de protectores de la cafetera para tratar de construir otro tipo de periodismo muchísimas gracias de verdad por la confianza Meri muchas gracias muchas gracias estaba leyendo todos vuestros tweets y daros las gracias y que paséis un buen fin de semana Ángel Sintes Kake José David Paloma Ira Zazaba Iván Andrés Pedro Marla Singer Nuria Rodríguez Ormi GR Arga Antonio Sonia Luc Val gracias de verdad de corazón nos escuchamos el lunes pasado un buen fin de semana adiós Andreu adiós Luisco portados muy mal que la vida no es larga adiós La cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende conviértete en mecenas y protégelo infórmate en radiocable.com barra mecenas y Gracias.